hola amigos cómo están buenas tardes noches días bienvenidos y bueno si les parece vamos a hablar en este vídeo sobre cinco lenguajes vale de programación que bueno a lo mejor no cinco bueno vamos a ver vamos a ver vale tengo aquí la lista yo tengo 10 de hecho aquí en la lista que preparé pero este bueno la de hecho la lista está aquí abajo no hay arriba tengo dos bueno tres monitores uno ya uno acá y uno acá vale entonces tengo una lista de 10 entonces ahorita les voy a compartir algunos de los lenguajes que considero que bueno si les interesa meterse al tema de la inteligencia artificial pues deberían de ser digamos sus creo primeras opciones vale eso es en base a mi experiencia entonces vamos a comenzar por ahí hablando de de un lenguaje que que a lo mejor es de los más escuchados pero de los menos usados o sea mucha gente ha escuchado de este lenguaje pero muy pocos lo han tocado yo la verdad solamente lo toqué en la universidad este creo que durante año y medio por distintas carreras digo materias perdón unas cinco materias lo utilicé y después ya fuera de la universidad lo sé solamente un año cuando andaba haciendo un proyecto que no tiene nada que ver con inteligencia artificial estaba haciendo otra cosa y quería mostrar unos datos de cierta manera y se me hizo un buen pretexto para retomar ese lenguaje que ya lo conocía de qué lenguaje hablo bueno hablo del lenguaje r que hay si r como la letra en inglés bueno en lar como la letra r en español este este lenguaje personalmente se me hace un lenguaje creo yo interesante yo lo utilicé cuando llevé por ejemplo la primera vez que lo llevé que lo aprendí cuando yo llevé matemáticas discretas entonces ya se imaginarán por qué tipo de área o conocimiento lo empecé a implementar este empezamos a meter ahí algunas cosillas entonces este ya después lo utilicé para trabajar por ahí con modelos y otro tipo de cosas pero en realidad es que tiene una parte un área que nos lleva a la parte del aprendizaje automático entonces ahí si tienes la necesidad de eso de manejar el aprendizaje y de cierta manera pues bueno automáticamente sería creo yo una de las mejores opciones que tenemos vale les digo r yo lo utilicé pues un año y medio después un año o sea como dos años y medio es mi experiencia en él y la verdad es que se me hizo muy interesante pero si no es para algo en específico pues r la verdad es que no normalmente no se utiliza más que para ese tipo de áreas vale a lo mejor un poquito de investigación un poco que tiene que ver con matemáticas matemáticas discretas por ejemplo y a lo mejor por ahí ya como decíamos para el aprendizaje para lo que tiene que ver con inteligencia artificial o sea que si es muy muy claro su nicho de para lo que se quiere utilizar vale después otro lenguaje que que utilicé también en la universidad primero creo un año si no me falla la memoria y después afuera ya no lo lo he vuelto a tocar no nunca tuve la necesidad es prolog prolog sería la otra opción pues de las que hay nueva no voy de mejora más ni de peor a más vale simplemente voy describiendo las cosas prolog por ejemplo a mí en mi caso me sirvió porque estaba habiendo programación lógica y entonces teníamos que hacer algunas cosillas del ejercicio en realidad era únicamente para ese tipo de programación y después yo por ahí alguna vez ya leyendo artículos y cosas así de la inteligencia artificial hace unos años hace como unos no sé 10 años 8 años saber algunas cosas con las que se podían implementar y se me hizo bastante bien aunque les digo pues creo que se me hace todavía si es raro a usarse r prolog se me hace todavía más específico entonces yo de entre los dos por ejemplo todavía me iría un poco más por r vale entonces ese sería podemos decir nuestra segunda opción tercera opción vale esta opción por ejemplo yo la usé muy poco a diferencia de esto en la universidad la usé creo que en una materia o sea seis meses porque eran por semestres y después ya trabajando la utilicé como un año año y medio porque había una empresa que me ofreció ahí ayudarle remotamente y pues desde lejos yo hacía algunas cosillas y ellos este me mandaban las indicaciones el lenguaje del que estoy hablando ahora es lisp ok l i s p este lenguaje este digamos fue directamente podemos ir desarrollado por alguien que es muy importante en la inteligencia artificial que es si no me falla la memoria es macarty no me acuerdo el nombre vale porque no soy muy bueno para eso pero sí sé que se pide macarty este y es es digamos hasta cierto punto por ahí en algunas referencias o libros o blogs o lo vas a encontrar que hace referencia a él como por como por el nombre por como el padre de la inteligencia artificial vale entonces no está tan descabellado porque lo estamos utilizando pues entonces es a mí a mí ese por ejemplo si me gusta pero la verdad es que a nivel de trabajo hay muy muy pocas ofertas de ese tipo y de hecho pues esa que yo me encontré fue una muy buena oportunidad porque pagaban muy bien pagaban en dólares porque era remoto y este y me dio tiempo para conocer un poco más especializarme en esa área entonces al final el proyecto terminó acabamos ya no se continuó entonces este pues ya es lo único que he usado a mí list por ejemplo me gusta mucho más en el tema de por lo que prolog por ejemplo pero no me gusta más a nivel de implementación que r ok a nivel de esos tres y yo tuviera que escoger todavía me voy por r porque por ahí algunas cosas que me agradan un poco más vale entonces hasta este momento voy con tres opciones y ya me voy a pasar a opciones más populares más conocidas pero obviamente también está claro que son más de mi agrado cualquiera que a lo mejor me ubica un poco sabe algo de mí sabe que por mucho más me gusta python por ejemplo python es un lenguaje que por su sintaxis por todo lo como se maneja por los tipos de datos por la versatilidad que nos da la flexibilidad es una muy buena opción para trabajar con inteligencia artificial de hecho muchas de las herramientas hoy en día que haya lo que permiten implementar python como un lenguaje de programación viable y por lo menos es una de las partes que a mí me gusta mucho y por el otro lado tenemos a java java que pues saben también le tengo ahí un cariño especial también así como se lo tengo a python de hecho casi al mismo nivel me han dado de comer muchas veces y me han ayudado muchos proyectos y me ayudaron casi todo lo que he hecho entonces java es otro que tengo a mí java si me preguntan dependiendo de la herramienta que necesite puede ser que me decante por java hay muy buenas herramientas ya desarrolladas para java pensando en la inteligencia artificial entonces a veces si encuentro muy buena no es que quiera utilizar javas que quiero utilizarles esa herramienta o esa opción entonces por eso utilizaría java y regularmente si tengo que hacer las cosas podemos decir a pelo a la brava al natural optaría por python python me gusta muchísimo por la simplicidad que es es un script entonces en teoría es muy 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 fácil lo que vayamos a hacer y por eso me optaría yo por python vale entonces esos son los cinco lenguajes que yo optaría les decía yo por herramientas me decantaría por java por flexibilidad me decantaría por python y a lo mejor dependiendo de lo que vamos a hacer también me decantaría por r las otras dos opciones no son mis primeras opciones pero creo yo en base a lo poco que he hecho no he hecho tampoco mucho he trabajado seis siete ocho proyectos de inteligencia artificial he trabajado ahí con ese tipo de cosas a lo mejor en tiempo unos dos tres años no tanto entonces este esa es mi experiencia y eso es lo que yo les comparto vale si alguno de ustedes tiene algún proyecto que tenga con inteligencia artificial pues dejándolo aquí abajo para poderlo ver todos y si por ahí se les ocurre algún otro lenguaje que yo no he considerado pues comentenme porque a lo mejor se me fue o simplemente no hice bien mi tarea vale muchísimas gracias nos vemos chicos bye bye